La celebración de Noche de Muertos se mantiene como una tradición única de las comunidades indígenas que se ubican en la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán. Aquí no se celebra la Noche de Muertos sino la Fiesta de las Ánimas, la cual inicia desde el 31 de octubre con las ofrendas y velación de los llamados angelitos. Hoy se vela pues los niños, mañana ya deja uno de velar niños y se da con los grandes. Es costumbre pues de cada año venir a ponerle su arco, sus veladoras. La carrera se necesita como ser a un niño. En las ofrendas ya sea en los hogares como en los campos santos se manifiesta la alegría y la fe por el reencuentro con los familiares difuntos. Cada año le ponemos, le elaboramos una figura que nosotros le llamamos pues arco, cada año le ponemos, ponemos también su ofrenda, sus flores, sus velas. Se celebra la oportunidad que cada año se tiene de convivir en familia, los que se quedan aquí y los que regresan de allá para compartir los tamales y el pan. Y por ejemplo le ponemos la vela porque puse la luz que guía según a las almas. Toda la noche nos vamos a quedar aquí. La flor de Cempasúchil es la flor de la vida y la fiesta, simboliza al sol y su duración, expresan la vida eterna. El pan al momento de comerlo simboliza el acercamiento con lo sagrado. El altar es el lugar de encuentro y las ofrendas simbolizan la generosidad comunitaria y recíproca de los habitantes. Las velas reflejan la presencia de los santos, dicen, en esa zona lacustre de Michoacán. Oh señora, madre mía, yo agradezco toda ti y en prueba de que te amo, te amo, te amo, te amo esta noche y para siempre. Mis ojos, mis oídos, como vos, te deseo, tu vida, te deseo. En la velación de los adultos, los panteones se tornan en una fuente de luz y además de las velas, en las tumbas hay corundas, uchepos, pan, aguardiente, mole y sus cigarros. Con información de Marta Alicia Martínez, informa, Cuasar TV.